Con la bella, la bella y carismática de Santiago, Brenda Sánchez. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Y hola a ese público maravilloso. No, que digan lo contrario. ¿Cómo te sientes? Te ves muy bella, preciosa. Yo me siento bien, imagínate, vengo todos los días de... o bueno, cada jueves que vengo aquí, desde la ciudad más hermosa de Santiago. Dejo mi monumento guardado, pero ahorita llego para allá. Oh, qué bien, sí. Sí, pero se ve que tú vives feliz, que tú llevas una vida feliz. Gracias a Dios no me puedo quejar, trabajo bastante, pero ese colágeno de paz trato de nutrirlo todos los días para poder... Bueno, pero es una virtud, es una virtud para aquello que trabaja. No bendecida, feliz. Una virtud para aquello que trabaja en lo que realmente le gusta. Sí, sí, porque es bueno a trabajar en lo que te gusta, porque hay mucha gente que trabaja en lo que no te gusta. Por obligación. Por obligación. O por necesidad, eso es un trabajo. O por necesidad, exactamente. Bueno, en estos tiempos, en estos tiempos que todo el mundo trabaja por necesidad, porque en estos tiempos ya los ahorritos, en estos dos años sin trabajar, se le ha ido a mucha gente, pero sí trabajo en lo que me gusta. Y eso me permite proyectarme muchísimo más. Sí, porque yo veo al artista que dice, ay, yo trabajo en lo que me gusta y por fin me pagan para eso. Ay, sí. Y me pagan, ese es un hipócrita. Claro, claro. Cuando usted no vea que le diga eso, que lo que está dando es un hipócrita. Los lugares que antes estaban cerrados ya están abiertos y ya poco a poco los artistas precisamente están ya haciendo su... Cada vez que veo un show, un espectáculo, me siento contenta porque la economía, esa parte de profesionales que estábamos parados, pues ya pueden salir al aire. Eso es bueno, pero vacunarse y mascarilla. Sí, es como también cuando dicen, esos artistas extranjeros, falsantes, que vienen aquí, son unos falsantes, que dicen, yo amo ese país, yo amo los dominicanos, yo amo... Y cuando se montan en el avión... ¿Por qué? Porque si no les pagan, no nos aman. No aman, claro. No bien. Acuérdense que los artistas son como, bueno, como lo voy a decir, como algunos políticos que dicen todo lo que usted quiere oír. Le dicen todo lo que usted quiere oír, porque hay políticos que no, que son políticos que dicen la verdad, pero la mayoría hay unos que obviamente son como actores y actrices. Y dicen, lo que es, no, mi amor, averigüenlo, porque yo no lo puedo decir toda la información. Yo le digo el, como el título, pero busquen la historia. ¿Le gustó eso? Vaya, Pauta, le voy a poner un cumpleaños. ¿Le gustó eso, Pauta? Vamos a compartir este cumpleaños con Brenda, con un artista de su generación. Ajá, ¿de cuál? No, 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 vamos a ver. El artista de su generación, te mandé la foto, Pauta. Sácamela ahí, que está de cumpleaños, una artista muy querida aquí en la República. ¿Se ha ido primero? Ya, estoy ahí, pues. ¡Ah, mi amigo! Te he pedido un artista, Pauta. Pero mi amigo, pero espérese, es mi amigo, y es mi amigo de verdad, Julio Zavala, no tengo mucho que no lo veo. Eso es de tu generación, de la generación de nosotros. No, no es tanto de mi generación, pero es mi amigo. Es de mi generación. No, no, imagínate, pero es una persona que admiro mucho y quiero mucho y que tenemos una cierta amistad. Sí, él está de cumpleaños. Así, sí, lo vi en el Instagram, está de cumpleaños. Ah, yo sé cuál es la que usted quiere, Atalía. Atalía, ponme Atalía. Que salió bella, espectacular en sus 50 años. Muchas quisiéramos estar así cuando cumplimos su cuenta. Ahí está, los 50. Espectacular. Es una de las pocas artistas que dice la edad. Señores, los 50 años de antes eran doñas ya, acostan en una cama. Sí. Ahora no, los 50 son como los 20. Imagínense a ella, ella se ve, ¿por qué la gente la ve de 15? Porque se mantiene muy bien, el peso. Pregúntame, Pregúntame, Benny, ¿por qué la gente la ve de 15? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, primero, ella, ella luce bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Y segundo, tiene todos los millones de dólares que usted se puede imaginar. No. Y tercero, está casada con un americano. No tiene problema. Que tiene todos los millones que usted se puede imaginar. No tiene problema. Ella tiene colágeno de paz. Ella no tiene problema. Ella no paga tarjetas. Ella no tiene que ver si la luz o el agua se puede imaginar. El apartamento. O si necesita un chofer. Ella no necesita nada de eso. Entonces, la percepción social, la percepción social mundial, no es nada mala de aquí. Dice que ella, ¡ay, qué linda, qué jovencita está! Pero ella trabaja. Hace 50 años. Ella tiene la edad de 50 años. Pero ella es... No es menos de ahí. Sí, pero ella es una de las artistas... Miren otra vez, como ahora... Perdón, don Carlos. Ella es una de las artistas que trabaja, porque ella tiene línea de ropa, maneja muy bien su carrera, que ella pudo haberse tan tranquila en su casita y se faja también. Claro, con todos los problemas psicoemocionales, algunos, ¿verdad? Resuelto. Resuelto, porque eso influye. Esa ropa es de ella y ella se pone. Miren qué suéter más bonito es. Es una empresaria. ¿Qué usted cree que va a hacer todo el mundo? A salir a comprar el suéter. Miren ahí, esa es otra pose de los 50. Bella. 50 años. Miren, oye, mucha gente está pensando, coge los 50 años de relajo, porque 50 años no es un maíz. Qué duro. No. Estamos hablando de medio siglo. Bueno, pero que los 50 de ahora son los 20 de antes. ¿Qué sabe eso? ¿Qué sabe eso? Está parado en 46. Yo voy a cumplir 50 ahora. ¿Cuándo es que usted cumple años? Voy a cumplir 50 dentro de los dos o tres años. Ay, santísimo. Y yo sé que hacer cacha iba de duro. Vamos a la pausa.